El desempleo en Colombia se ubicó en el 10,5% de acuerdo con la entidad en el área metropolitana del Valle de Aburrá, hay 256 mil personas desempleadas, mientras que la cifra de ocupados ascendió a 1 millón 805 mil. Según el DANE, el desempleo se ubicó en 12,4% en el área metropolitana del Valle de Aburrá. El indicador corresponde al trimestre móvil marzo-mayo, una cifra que representa un desafío para las autoridades de Medellín y el Aburrá, que buscan acciones para generar nuevos puestos de trabajo. Donde tenemos personas que nos acompañan por temas de carpintería, para el mobiliario, decorativo, todo el tema de atención como tal de los stands. La estrategia de internacionalización de Medellín también le apuesta a la creación de nuevos empleos. La atracción de inversión y la inversión extranjera de este capital extranjero que lleva a la ciudad es fundamental, porque uno de los requisitos, por decirlo así, es si tú vas a invertir en nuestra ciudad, pues qué tipo de empleos vas a generar. Entonces, la inversión extranjera obliga, por decirlo así, a las empresas que generen empleos formales. Los indicadores muestran que el área metropolitana del Valle de Aburrá tiene 256 mil personas que, según el DANE, no cuenta con un trabajo que les permita subsistir.